Hicieron mucho escándalo con esa lista y dieron a conocer una lista de medios y periodistas, porque sí hay periodistas ahí que recibieron algún dinero en esa lista, hasta donde yo recuerdo, y otros que son simplemente empresas. Y definitivamente, estamos muy lejos de estar entre los más apapachados, lejísimos. ¿Cuánto recibieron? Pues no me acuerdo. ¿No dijiste que ibas a decir? Bueno, ahorita me acuerdo, tú te acordarás mejor. Es que quiero que tú lo reconozcas aquí. Ya lo he reconocido. Aquí no. Bueno, a ver, el año pasado, el CDP Noticias recibió del orden de 50 millones de pesos por concepto de publicidad. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. El día de hoy vamos a ver cómo este periodista, este chayotero, en medio de la entrevista, pues pierde el control, se quiebra y admite que recibió más de 50 millones de pesos de chayote por parte de Enrique Peña Nieto. Vamos al intro del video, mexicanos, y continuamos con la noticia. Antes de ir leyendo con la información, si les gusta el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, también al canal alterno de Legión Política. Regálannos ese like porque nos ayuda a que YouTube se lo recomiende a más gente y que se enteren de estas noticias. Pues sí, el periodista Federico Arriola, quien es el director y dueño de SDP Noticias, hizo un pequeño comentario, una columna que crea, donde ataca directamente a aquellos periodistas que apoyan el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque más que apoyar es que exhiben la verdad de lo que es. Vamos a leerlo brevemente y nos iremos directamente con el video. Opinión de Federico Arriola, si no son periodistas, ¿qué son? Paleros. ¿Te molesta? Te molesta, Andrés, que así se les llame, pero es que no hay otra palabra para describirlos. Estoy seguro, presidente, de que hoy cuando dijiste que no son paleros, parafraseaste el EPUXIMOVE de Galileo. EPUX paleros. Conste, no se les acusa de deshonestos ni de recibir línea. Mucho menos dinero para ayudarte a que la mañanera resulte el extraordinariamente atractivo evento que es. A mí uno de los paleros me cae bien, el señor Serrano. Al resto no tengo el gusto de conocerle, ya les invitaré un café, inclusive a Lormolécula, la caricatura del grupo. Yo soy palero por decir que la historia te considerará uno de los mejores presidentes de México. Lo sería si asistiera a las mañaneras, pero no lo hago y creo que no lo voy a hacer nunca, menos en temporada de vueltas ciclistas. Bueno, eso ya es punto y aparte de él. Y es que mencionó, tiene un fuerte encontronazo con el periodista Vicente Serrano de Sin Censura y dice que, ya vimos que, la que tampoco es periodista independiente, que salió la famosa reina que atacó al periodista Hans y le dijo palero y que obviamente los de la oposición se le aplaudieron como buenas focas que son. En este caso, Federico Arriola, pues se le fue muy duro a Vicente Serrano, pero durante la plática pierde el control y él mismo confiesa que le dio un tremendo chayote. Vamos a escuchar a los mexicanos y ahorita lo comentamos. Ya está aquí con nosotros para hablar sin censura, transmitiendo al frente del Hilton Reforma, Federico Arriola, fundador de SDP Noticias, con quien platiqué ayer por teléfono y me decía nos has golpeado injustamente. Y le dije, pues hablemos sin censura porque Federico Arriola aparece en la lista esta con la que tantos insistimos nosotros en Sin Censura en la mañanera de los beneficiados con la publicidad oficial en el sexenio anterior. Y tú me decías, Federico, yo no soy chayotero. Y yo te decía, bueno, pues entonces dime quiénes sí son chayoteros. Te agradezco mucho que estés aquí para hablar sin censura. A ver, en primer lugar, yo no le hablé a Vicente para quejarme de esto, ni para pedir réplica, ni mucho menos. Yo no acostumbras de eso. Cuando yo quiero decir algo, lo digo en mis espacios. Él me llamó con mucha amabilidad, como lo ha hecho antes, como alguna vez que nos gritoneamos en otra entrevista, porque el señor es estridente. Radical, me dirías. Radical, gritón. Y pues yo también. Alzo menos la voz, porque ya estoy viejito y me doy la garganta. Entonces me habló para saludarme y yo con mucho gusto lo saludé, porque pese a todo le tengo apreciado a don Vicente. Aunque no me haya saludado bien el día de hoy. ¿Aunque qué? Aunque no me haya saludado bien hoy, porque ya vienes con la espada desenvainada, Federico Arriola. No, yo sí te saludé bien, con mucho gusto. A ver, en el tema de... No, pues yo no soy chayotero, evidentemente. Yo dirijo una empresa bastante grande, que ha crecido muchísimo, y que vende publicidad a otras empresas comerciales, a distintos niveles de gobierno, inclusive fuera de México. Me he dedicado a administrar medios desde hace muchos años. Yo fundé Milenio. Hice de todo en Milenio hasta escribir. Pero mi principal trabajo era tratar de vender y tratar de producir y de comprar máquinas, conseguir los recursos. Un Milenio distinto a este. Un Milenio que es chayotero, ¿eh? Pues no sé si sea chayotero. El hecho es que ustedes dieron mucha lata. Perdón, pero es cierto. Ustedes y un tontito al que admiran, no sé por qué, que es Alfredo Jalife. Un perfecto imbécil, Jalife. Retrasado mental, sin cultura, que se las da de geopolitólogo. Y algunos youtuberos, espero que tú no, pero creo que sí lo consideran. No sé. Todo nuestro respeto para Jalife. Y para mí es un pobre pendejo. Este, me ha demandado muchas veces. Le he ganado todas las demandas. Me debe dinero porque, pues, él al demandarme y al yo ganar, en los juicios, el que pierde paga los costos del juicio y me debe mucho dinero. No tiene. Entonces, estoy pensando si le embargo la licuadora o no. Y, sin embargo, la voy a donar a Sin Censura. Ándale, pues. A ver, Federico. A ver, Federico. Tú dices, es muy fácil decir yo no soy chayotero. Explícanos, entonces, cómo es que Federico Arreola y SDP Noticias aparecen entre los más apapachados por un sexenio manchado por la corrupción como el de Enrique Peña Nieto y con un gasto grosero en publicidad oficial. Te explico muy bien. En primer lugar, estás diciendo una mentira. Evidente mentira. Muy grande mentira porque no has reflexionado bien. Sobre el tema. No, no estamos entre los más apapachados. Definitivamente no. ¿Cuántos millones recibió SDP Noticias? Yo controlo el micrófono. Tú controlas el micrófono. Pero yo espero que me dejes hablar. Si no, pues para qué la entrevista. Entonces, yo te pido que no le hagas así. Yo te pido que me dejes hablar, por favor. Ahorita te digo cuántos recibió. Pero la lista que dieron a conocer, y básicamente ustedes la pidieron, no incluye a los más apapachados. ¿Cómo quiénes? Pues como el Universal, como Radio Fórmula, como Radio Centro, como las televisoras grandes, como La Jornada, como los grandes medios. Este, se supone que pidieron la lista de los columnistas que habían recibido mil millones de pesos cada uno, no sé cuánto, que resulta que no existía esa lista. Hicieron mucho escándalo con esa lista. Y dieron a conocer una lista de medios y periodistas, porque sí hay periodistas ahí que recibieron algún dinero en esa lista, hasta donde yo recuerdo. Y otros que son simplemente empresas. Y definitivamente, estamos muy lejos de estar entre los más apapachados. Lejísimos. ¿Cuánto recibieron? Pues no me acuerdo. ¿No dijiste que ibas a decir? Bueno, ahorita me acuerdo. Tú te acordarás mejor. Es que quiero que tú lo reconozcas aquí. Ya lo he reconocido. ¿No? Bueno, a ver, el año pasado, SDP Noticias recibió del orden de 50 millones de pesos por concepto de publicidad, todo facturado. SDP Noticias, tú lo sabes, porque lo sabes, ha sido durante muchos años uno de los medios con más lectores en México. Pues sí, amigos y amigas, así se las gasta Federico Arriola, el dueño de SDP Noticias, quien administra los recursos, quien hace que se venda bien, y que durante el sexenio de Peña Nieto, se vio muy bien favorecido, solamente mencionado el último año con él, de más, ahora sí que un abono de chayote de más de 50 millones de pesos. Vicente Serrano, igual, bueno, otra cosa lamentable, es la manera en que se expresa el doctor Jalife, que es un experto geopolítico, del cual hemos igual pasado varios de sus videos, porque es un analista muy importante a nivel nacional, el cual tiene, ahora sí que no tiene vendado los ojos, y explica lo que realmente es la economía en México. Ya vimos que explicó que lo que le molesta mucho a los chayoteros, tantos columnistas, como los derechangos, que ya explicó que la refinería, por ejemplo, de dos bocas salió de gratis, por ahora sí que por el superávit del petróleo que se ha producido, pero bueno, eso es lo que le molesta a estos derechangos y a estos columnistas chayoteros, que ya se les quitó el chayote, pero que aparte no valoran y tampoco aprecian a los verdaderos analistas económicos o geopolíticos como el doctor Jalife, que se expone la verdad, o como Vicente Serrano, que está ahí de lado. Él sale que son paleros, paleros que porque no transmiten la información, obviamente para él es palero quien recibe chayote. Así se lo gastan estos de la oposición, amigos y amigas, lamentable el comportamiento, y ya vieron, solito cayó redondito. 50 millones solamente por alabar bien el gobierno de Peña Nieto en su momento. Y bueno amigos y amigas, hasta aquí llega mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó les invito a suscribirse a su canal Legión Vanguardia, también al canal de Legión Política. Compártenos, activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos. Regálanos ese like que nos ayuda muchísimo para que YouTube nos lo recomiende y cada vez más gente se entere de estas noticias, que obviamente los chayomedios no le van a transmitir. Mexicanos, pónganos sus comentarios, los leemos todos. Y sobre todo, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.